Música Muy buenas personas humanas, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a A Little To The Left Vamos a probar este juego en Xbox Series X, un juego para los amantes del orden, para los que les gusta tenerlo todo organizado Los que son unos obsesos de eso, este juego va de eso, simplemente son niveles en los que tú tienes que ordenar y organizar cosas Un juego simple, pero he leído por ahí que a mucha gente como que le tranquiliza o no sé, o les calma No esa manera de, o ese talk, no del orden, que yo en algunas cosas lo tengo, en algunas cosas lo tengo Hay que reconocerlo, que yo tengo todos mis juegos, que estáis viendo ahí en la estantería esa de ahí atrás Están por orden alfabético, y son muchos Cada vez que me compro uno nuevo o lo que sea, tengo que reorganizarlos y estructurarlos para que sigan en orden alfabético Y eso es una locura, podría ponerlos como me saliera de los cojones y me ahorraría todo eso Pero mi obsesión en el orden, es el talk del orden que yo tengo en ese aspecto, pues no me lo permite Vamos a jugar, a ver qué tal, ¿vale? A ver qué tal, a lo mismo encontramos aquí un juego bastante adictivo A lo tonto, capítulo 1, hogar, dulce hogar Uy, tenemos un gato No, no, hay que dejarlo recto, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos, el orden, el orden Siguiente Tener las cosas a organizar Los juguetes del gato no pueden estar fuera de la cesta Hay que guardarlo todo, a tomar por culo en esa cesta Esto da igual donde lo dejemos, ¿no? Mientras estén en la cesta Ahora todo guardadito en la cesta De momento es una chorrada Pero los juguetes del gato tienen que estar en su cesta Hostia puta, ¿qué está pasando aquí? Los lápices no pueden estar así Esto ya es demasiado Los lápices tienen que estar No, 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 no No, no, el lápiz El rosa ahí El negro aquí Es por el color, lo estáis viendo, ¿no? Y este Ahí, ahora están bien puestos Están con su marca de color A lo mejor alguno no sé lo que hay que hacer Porque yo tampoco soy tan tan maniático del orden Joder, pero Hostia puta, hay que ordenar la firma esta O el garabato o lo que sea Este empieza aquí No Ahí estamos Bien ordenado Qué locura de juego, macho Qué locura Joder Parece una mierda Pero es adictivo de cojones Los cuadros rectitos, ¿eh? Los cuadros no pueden estar torcidos Mira No me jodáis Bueno, los cuadros tienen que estar rectos Que yo creo que el póster que tengo del Horizon Allí en la otra casa donde grabo Cuando no estoy de vacaciones Creo que no está recto Vale Pero Bueno Es que se tuerde el cabrón ¿Esto qué cojones es? ¿Entre mayona me anor o algo así? No sé lo que hay que hacer, tío ¿Este es más grande? A lo mejor, sí Vale Ya entendió, ¿eh? A ordenarlo de mayor a menor A ver, sí Estas mierdas sí las he hecho yo, ¿eh? Esto lo he hecho yo en mi casa Cuando tengo cartas O cosas así de papeles y mierdas Sí que las he puesto así Algunas veces Lo más grande en el este Uy, los libros así Ahí estamos Haciendo una escalinata Estoy averiguando lo que hay que hacer a la primera Significa que tengo mi mente un poco enferma con lo del orden Es muy posible Hostia, estos son cartuchos de la NES Los cartuchos de la NES Todos ordenados, ¿eh? A mí no me toquéis los huevos No está quedando muy ordenado Pero Se ordena No tiene que ser preciso al 100% Bueno Todas las casetas, estos o lo que sea Me parecen cartuchos, tío Vamos, que prueba Faltan sellos Faltan sellos Por ejemplo Falta aquí el sello de la Bueno, no lo sé Supuestamente, a ver No lo sé No lo sé si esto es así, ¿eh? Vale Espérate Entiendo lo que es Su puta madre Cabrón ¿No hay por ahí una mariquita? ¿Un sello de una mariquita? Ahí está Me cago en su puta madre Los sellos con los sellos Donde tienen que ir Y mezclar ¡Hostias! Vale Este Vamos a ver ¿Cuál viene de aquí? ¿Este? No Esto es una firma, ¿no? Hostia puta Tiene que ser este No, tío Eh, se ha puesto ahí Bueno, se van poniendo Yo no sé dónde van ¿Va ahí? Ah, coño Vale Vale Como una firma, ¿no? O algo así Orden y más orden La puta madre, chaval Hostia Mira, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué se supone que hay que hacer? No tengo ni puta idea De lo que hay que hacer Este lleva uno Este lleva dos Tres Cuatro Y cinco Ah, espérate Me cago en su puta madre Espera, espera, espera Espera, espera Espera ¿Cuál? Esta es de uno Que hay que pegarla En la Ah, vale En la uva De qué color hay tres O hay dos De este Hay dos Pues ese ahí Hostia Algunas veces se complica ahí Yo de saber qué coño hay que hacer ¿De cuál hay tres? Del rojo este A ver No Ahí Y aquí Cuatro del negro Joder Si no lo dejas cerquita No se No se pone Esto con ratón A lo mejor sería más Más intuitivo Y tal Pero bueno Se puede jugar bien Pero es un juego para locos Es un juego para locos No No se ha puesto bien Ahí lo tenemos Joder Qué cantidad de pruebas Y diferentes Todas Y ya hemos visto un montón Esto que apoyas Estrellita Qué cojones Qué cojones Ponlo bien Ponlo bien Ha sonado el este Quiere decir que está bien ¿No? Vamos a ver Después de El garabato este Qué coño viene No lo sé Pero después de este Viene una estrellita De esta Aquí sería Ponte ahí Y después de la estrellita Un momento Es una cosa rara Tiene esta mierda ¿Verdad? No sé qué cojones Estoy haciendo Te lo digo en serio No 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 Vale Vale ¿Qué? 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 Ya está ¿no? La puta madre. La puta madre. Siguiendo el mismo orden que ya había preestablecido ¿no? Me cago en su puta madre Este es el más grande, ¿no? Este después, ¿verdad? Aquí están todos muy, muy, muy Bueno, no lo sé Ah, no, hay que formar el dibujo de abajo, ¿verdad? ¿Es eso? ¿O no? Sí, sí, es eso Vamos a ver en cuál encaja Ahí encaja, pues no Ahí encaja el dibujo, ¿vale? Quizá este es el primero Bueno, no lo sé A lo mejor no, ¿eh? ¿Este? ¿Ese encaja ahí? ¿O estoy fumando un porro yo aquí? De proporciones épicas Tía puta, pero esto es muy de locos, ¿no? Supuestamente esto no es así, ¿eh? No me jodáis ¿Cuál se supone que es el primero, tío? Este No sé si tiene que ser el primero Por mis cojones No No, no sé si no es Tampoco No 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 La puta madre, chaval. No. No, es este. ¿Es que? Tiene que ser este. Bueno, no, es que no tiene por qué. Bueno, no lo sé. Claro, es que este no encaja ahí, me cago en su puta madre. Pero estos sí encajan, ¿eh? No, es que este no encaja ahí ni de coña, tío. Me cago en su puta madre, chaval. Qué fumada. Ah, ahí, ahí. Ese, ese, sí. No, ese no es. Qué polla. Tampoco. Sí que no coinciden, ¿eh? Yo estoy probando ya por probar, tío, pero... No coinciden. Tienen que tener una bolita ahí, joder. Me cago en su puta madre, tío. Me cago en su puta madre, tío. Una hora me voy a tirar con esta mierda, ¿eh? Y no tiene pinta de ser tan difícil. Pero estoy espeso. Ese no es, lo que pasa es claramente. No es, lo que pasa es claramente. Bye. Bye. ¡Suscríbete! Me cago en su puta madre, chaval Qué porro La puta que lo parió a esto, tío Es que este no es Es que estoy buscando uno que sea Sí, mira, aquí esto se encaja Estos dos Pero... Yo lo que voy a hacer es ir uno a uno probándolo todo Y a tomar por culo, ¿sabes? Porque este es que tiene que ser aquí Por mis cojones, quiero decir Bueno, no, es que no encaja, tío, tampoco Es que se encaja, pero... No tiene pinta de que... Otro más encaje ahí No es ese, tío Si os dais cuenta, hay uno de cada en cada lado ¿Sabes lo que quiero decir, no? Hay uno de cada Para ponerlos uno en cada lado Este, por ejemplo, aquí Es que otro no me cuadra Este aquí Y este aquí ¿No? No tiene pinta Ah, sí, ¿no? Es que este no me encaja aquí Me cago en su puta madre ¿Y este, tío? Sí, está casi, casi el dibujo, ¿no? Casi, casi, he dicho No, esto ahí no es No, ni de coña Es ahí, ese Vale, esto quiere decir que este está mal Quiere decir que este Es así Pero no está bien Aquí hay algo que falla No, eso ahí no va ni de coña El chaval A lo mejor va ese ahí No, tío Es que es demasiado Mierda Lo tenemos Lo tenemos ahí prácticamente Me cago en su puta madre No me jodas que es que a lo mejor No, tío Si eso tiene que ser el final Sí o sí Por mis cojones Esto es que no me encaja aquí, ¿eh? Me cago en su puta madre Estos dos no me encajan nada Pero claro Algo está fallando aquí Y no sé qué pollas es Supuestamente están los libros Pero ¿y si ya les ordenan los de mayor al menor? En vez de por el dibujo Porque el dibujo está más o menos Más o menos Que yo creo que no está bien Vale, pero... Es que ese no es Es que ese tampoco tiene pinta, ¿verdad? A ver, ¿y esto? Ojo Es ese Es que ese no es No está bien No está bien esto No está bien tampoco Porque este Esto tiene que ir ahí Lo tenemos a punto de caramelo Dios, qué puto asco, cabrón Se va ahí Ahí estamos La puta que lo parió Qué puzle de mierda No era tan difícil Lo que pasa es que Por culo Vale Esto qué pollas es Vale Que se queden rectas Las personas, ¿no? Ahí está Eso era una gilipollez Vea, hemos pasado A este que es una subnormalidad Al otro de las imágenes Que era un porro Otro de juntar mierdas Esto, pues ir probando Vale Lo bueno que tiene ese Podemos ir probando Podemos ir probando ¿Verdad? 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 Ah, no. No estaba bien ahí. ¿Qué coño? Vale, este es que no es ahí, cojones. Este. Ya está, ¿no? Ordenación de objetos. La madre que me... Es adictivo esta mierda, ¿eh? Es un juego simple, simple, simple de cojones, pero es súper adictivo, tío. Vale, esto va por punta, ¿no? ¿De menos a más o con buba? Ah, ¿este tiene más? No, no, este tiene más. No, no, este tiene más. Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Ya habéis visto que es un juego de ordenar para obsesos del orden. Luego hay que ordenar también como maletines, estanterías y cosas así, que lo he visto yo en algunas imágenes. Pero es una... Una fumada de juegos, una locura. Así que bueno, espero que hayáis pasado un ratillo entretenido y nos vemos en el siguiente... Vídeo. Vídeo. Vídeo.